Hola soy Rigo Salgado y en este vídeo voy a mostrarte un diseño de casa para dos niveles este diseño de casa lo elabore para un terreno de 8 metros de frente por 25 metros de fondo entonces voy a ir haciendo el recorrido por estas plantas arquitectónicas para que vayas viendo cómo está la distribución de este diseño en planta baja y en planta alta voy a comenzar primero que nada aquí en planta baja esta es la calle aquí como puedes ver tenemos un acceso peatonal aquí está el andador y un acceso vehicular y con estacionamiento para dos autos en esta parte entonces ya llegamos aquí a la entrada principal esto es un vestíbulo y primero que nada tenemos aquí la sala y el comedor en un solo espacio nada más dividido con estas líneas porque es un cambio de piso aquí le vamos a dar un tratamiento de duela un poco más cálido que acá porque esto va a ser un piso un acabado de piso de porcelanato a partir de aquí puede subir hacia planta alta donde están las recámaras el área íntima y entonces llegamos aquí también a la cocina esta cocina nos va a dar servicio al comedor y va va también a hacer un desayunador va a formar parte del área de recepción en esta parte no entonces aquí tenemos su refrigerador su tarja y su estufa en esta parte estufa con campana esta es una isla de desayunador y por aquí podemos pasar al área de lavandería este es su lavadero lavadora y secadora también por aquí podemos salir a un patio de servicio que tenemos acá y un patio de tendido entonces este proyecto se puede adaptar hasta hasta 9 metros aproximadamente de 8 a 9 metros de 8 a 9 metros te queda muy bien este diseño bien entonces aquí la sala bueno tenemos aquí su ventana iluminación ventilación natural y para este comedor tenemos también este cancel que sale directamente hacia el jardín posterior esta es la planta baja y ahora vamos a ver la planta alta aquí está la planta alta mira muy bien entonces aquí de planta baja venimos subiendo aquí en las escaleras llegamos a un vestíbulo aquí en planta alta donde tenemos primero que nada un espacio de lectura o para hacer algunas manualidades en esta parte es lo que necesita el propietario y a partir de aquí también tenemos el acceso para una recámara principal esta es la recámara principal con su vestidor aquí y su área de baño en esta parte que se va a ventilar e iluminar con un domo en la azotea no este es el domo de la azotea y también por aquí tenemos un cancel para salir a este balcón bien a partir de aquí también del vestíbulo tenemos un baño que va a dar servicio a estas dos recámaras que tenemos aquí tenemos dos recámaras que van a compartir un baño en este vestíbulo aquí tenemos el baño entonces estos son sus closet closet de esta recámara y de la otra recámara también son sus accesos y aquí bueno tenemos ventana para esta recámara y ventana para la otra recámara la número 2 aquí arriba bueno se ve reflejado en esta azotea de la lavandería una escalera de caracol que sube a la azotea donde tiene una bodega el propietario entonces vamos a ver ahora la planta de azotea esto fue planta alta con las recámaras ahora vamos a ver la azotea planta de bodega aquí tenemos esto sería la azotea aquí se alcanzan a ver los domos es un domo y otro más del área de baños y aquí en esta aquí se alcanza a ver la escalera de caracol llegamos a la azotea y llegamos entramos aquí a una bodega que es el requerimiento del propietario y todo esto es azotea luego aquí arriba de la bodega bueno van a ir los tinacos aquí están aquí ya se ven reflejados en la planta de la última de azotea aquí llevamos los tinacos de 1100 litros bien esto es el diseño en plantas y ahora vamos a ver las medidas de cada uno de los espacios primero que nada aquí en planta baja vamos a colocarle las medidas correspondientes bien aquí vamos a revisar primero que nada la sala vamos a colocarle sus medidas correspondientes aquí mira tenemos 460 de ancho para el espacio de la sala por 3.07 como puedes ver aquí verdad y el área del comedor le dejamos un espacio de 4.60 igualmente es por este este ancho de 3.07 aquí lo puedes ver mira 3.07 por 4.60 sala y comedor ahora la cocina de qué espacio en qué espacio nos ha quedado aquí le medimos tenemos 2.60 por 3.90 cocina de 2.60 por 3.90 y tenemos aquí un andador o un pasillo de 90 centímetros aquí el vestíbulo lo tenemos de 2.15 por 2.65 bien este es el vestíbulo y aquí comenzamos a subir con una escalera de 1.10 de ancho en esta parte así comenzamos a subir bien y nos arroja un largo de toda la rampa tiene 2.60 bien estos escalones bueno pues tienen 30 centímetros como puedes ver de huella 30 de huella por 18 centímetros de peralte ahora este baño este baño tiene las siguientes medidas interiores de 1.20 por 2.50 bien entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es que el ancho de esta escalera también vamos a dejarlo ya marcado tiene 2.50 el ancho y ahora la lavandería vamos a medir la lavandería cuánto tenemos aquí 2.5 de largo de lavandería por 1.80 mira aquí lo vamos a colocar aquí afuera 2.50 por 1.80 de lavandería y bueno pues este espacio de tendido y de servicio tiene 1.90 por 3.49 como puedes ver aquí está bien este es un patio aquí tenemos la diagonal del terreno pero tenemos 1.32 entonces aquí nos queda un jardín a todo lo largo un jardín posterior de 7.10 y aquí en total tenemos 8.58 tenemos un espacio de 2.52 quiero que veas también esta medida de 4.62 bien entonces ya esta parte de la planta baja tenemos ya sus medidas ahora vamos a colocarle las medidas correspondientes a este estacionamiento primero que nada aquí el acceso el acceso lo tenemos de hasta aquí hasta aquí da mira 5 metros 5 metros un acceso aquí bien y luego tenemos un espacio de 2.20 y también tenemos un espacio aquí para los carros de 4.30 todo este espacio junto nos da 6.50 no para los carros tenemos un andador aquí de 1.50 bien aquí este andador tiene la siguiente medida 1.35 y tenemos aquí 1.35 y tenemos aquí un muro grueso de 30 centímetros es un muro decorativo este va a llevar cantera aquí está este es el estacionamiento y bueno pues el acceso principal es de 1.30 el acceso peatonal principal bien aquí están las medidas vamos a colocarle las medidas del terreno para que veas como que medidas reales tiene este terreno este es un diseño real de 25 metros de fondo y aquí en el frente fíjate que tiene tiene una diagonal y va cerrando el terreno en el acceso tiene 7 metros de 8.50 pero en 8 metros puedes acomodar bien este diseño si es el caso de que tienes un terreno de 8 metros o 9 metros te quedaría perfecto de 9 por 25 te quedaría muchísimo mejor 25 metros tiene en esta diagonal así está como puedes ver por eso este es ideal para 8 metros por 25 metros esto es en planta baja y ahora vamos a colocarle las medidas a planta alta que te parece entonces vamos primero que nada a colocarle las medidas a esta recámara principal así recámara principal 4.90 2.85 aquí más otro espacio para unos sillones aquí este espacio de 2.15 que en total tenemos 5 metros bien 5 metros aquí está ahora su vestidor es un vestidor pequeño requerimiento de el propietario es un pequeño vestidor 2 por 2 metros nada más no necesita más bien y aquí tenemos un balcón de 1.50 por 2.85 por 2.85 un balcón de 1.50 por 2.85 como puedes ver y normalmente bueno los muros son de .15 el ancho de todos los muros prácticamente nada más un muro que tenemos por ahí de 30 centímetros este es la recámara principal y ahora vamos a colocarle las medidas a este baño de la recámara vamos a colocarle aquí fíjate cuánto tiene este baño tiene 2 metros por 2.50 ahí está 2 por 2.50 y este espacio de lectura tiene aquí estas medidas mira 1.42 por 2.50 ahí está está arriba del baño aquí tenemos a ver una longitud de 1.60 tenemos un vestíbulo de 1.82 por 4.25 este es el vestíbulo aquí bueno llegamos con la escalera con un ancho de 1.10 al vestíbulo y bueno las puertas medidas de las puertas normalmente y estándar una medida estándar son de 90 centímetros por 2.20 metros de alto así están las puertas ahí está mira esta otra puerta también de 90 centímetros por la altura de 2.20 metros y esta recámara a ver la recámara número 2 recámara número 2 fíjate de cuánto nos ha quedado vamos a colocarle aquí sus medidas tiene un ancho de 3.90 por 3.70 bien 3.90 por 3.70 nos ha quedado esta recámara y su closet aquí de punto 70 perfecto ahora vamos a medir esta otra recámara la recámara número 3 vamos a colocarle aquí la medida tiene 3.90 por 3.70 y aquí un closet de 2 metros por punto 7 de ancho bien ahí está ahí está ahí está esta recámara también esta parte bueno es el área de escalera que queda arriba arriba de nuestra lavandería esto tiene un 80 y un 80 de ancho bien ahora ya tenemos aquí las medidas de la planta alta vamos a colocarle medidas aquí a la bodega la bodega la tenemos de la siguiente medida 3.50 por 3.50 aquí está la bodega estos son los domos bueno los domos quedaron de 80 centímetros para el baño principal por 1.70 como puedes ver y este otro domo es del baño que comparten las dos recámaras este domo es de 70 por 70 centímetros aquí está esto es toda la azotea bien y ahora aquí el área de los tinacos bueno tiene esta medida tiene 1.50 queda la base de todo el ancho que tiene la bodega bien 1.50 por 3.50 aquí como puedes ver es la última azotea ya tenemos entonces las medidas de planta baja planta alta planta de bodega y de azotea como puedes ver vamos a seguir ahora con el área esta sería la fachada esta es la fachada en 2D aquí se puede ver la la bodega la bodega el área de vestidor aquí el área de balcón y esta área donde quedó el espacio de lectura este es el portón y la puerta principal bien este es un corte como puedes ver aquí en el corte las alturas que tenemos son las siguientes de piso terminado a el entrepiso tenemos 270 esta es la altura de 270 y aquí arriba también tenemos 270 podemos dejarle hasta 280 es una muy buena altura si queremos podemos también dejarle hasta 250 de 250 a 280 son muy buenas alturas medidas estándar en este caso decidimos dejarle de 270 a petición de el propietario bien entonces los cerramiento normalmente los dejo a 220 ahí está 220 y acá también aquí abajo también a 220 perfecto entonces ya ya tenemos aquí nuestras medidas de las plantas arquitectónicas de este diseño de casa y estos planos para construirse bueno los he realizado en plano arquitectónico que es este mira con todos sus ejes y medidas aquí está ya tiene todos los datos necesarios para construirse el plano sanitario aquí está el plano hidráulico el plano de alumbrado y el plano de contacto si instalaciones eléctricas instalaciones hidrosanitarias y su plano arquitectónico en eso consiste este proyecto aquí le voy a dar así este es el plano arquitectónico mira plano arquitectónico con todas las medidas ya impreso sale en 90 por 60 la instalación sanitaria este es el plano ahorita lo vamos a ver plano sanitario si con los registros y su tuberías y sus especificaciones aquí necesarias bien entonces el plano hidráulico también aquí está ahorita lo vamos a ver aquí está el plano hidráulico si con su simbología y sus instalaciones en cada uno de los muebles de baño ahora el alumbrado plano de instalaciones de alumbrado aquí está este es el plano de alumbrado bien aquí está y el plano de contactos plano de instalaciones eléctricas específicamente contactos aquí está donde van los contactos ubicados y bueno ya el modelo el modelo en autocad es este muy bien ahora vamos a ver cómo ha quedado ya el modelo tridimensional con las fachadas 3D aquí lo tenemos como puedes ver este es el modelo tridimensional esta es la fachada principal aquí son dos hojas de portón aquí entran dos carros y esta es la entrada principal entrada peatonal aquí en medio bueno lleva un PTR como columna y esto es el aspecto de la fachada 7 metros de frente hasta 8 metros de frente sería esta fachada y aquí tenemos este es el área del vestidor ahí el balcón bien este es el cancel de la recámara y ya estos acabados que tenemos aquí esto es el área de lectura aquí tenemos una ventanita para la recámara que tenemos atrás un detalle no muy bien entonces esto es el modelo tridimensional mira como puedes ver ahí entran dos carros aquí está balcón cancel esto es la entrada aquí se alcanza a ver la entrada principal esta es la puerta y este es el muro que te digo el muro grueso de 30 centímetros que lleva cantera bien ahí está este es el aspecto este es el resultado ya de el diseño de casa para terreno 8 por 25 metros aquí se alcanzan a ver los domos esta es la bodega que tenemos arriba y un pequeño taller que quiso dejar el propietario es uno de los requerimientos que tenemos por parte de él bien aquí está el volumen así va a quedar ya terminada esa es la bodega su puerta y su ventana y subimos por la escalera de caracol que está aquí mira atrás este es el jardín ahí está el jardín ahí también se pudiera poner una alberca bien los canceles y ventana este es el proyecto de casa para un terreno de 8 metros de frente por 25 metros de fondo como pudiste ver contiene plano arquitectónico plano de instalaciones sanitarias plano de instalaciones hidráulicas y plano de instalaciones eléctricas tanto de alumbrado como de contactos entonces no sabes el gusto que me dio compartir contigo este diseño que he realizado hace apenas unas tres semanas entonces quería compartirlo contigo para que retomes algunas ideas y puedas incluirlas en tu propio proyecto de casa nos vemos hasta el próximo vídeo mi nombre es Rigo Salgado Música 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 Música